Bienvenidos a Mentes Médicas ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. En este video verán las respuestas de las 5 preguntas que les hice a 8 médicos de las cuales lo más importante que hay que destacar y lo más genial es el hecho de que ellos no sabían absolutamente nada de esas preguntas y el hecho de que ellos concedan un poquito a su tiempo a la realización de este video me llena de mucho agradecimiento Entonces yo soy Juliana Parisi, esto es Mentes Médicas, así que comencemos Defina medicina en una palabra Amor Pasión Esperanza Una vida Compromiso Entregue, puede ser otra Amor Sacrificio La vida ¿Qué es lo más duro de ser médico? Wow, este... que no tienes mucho tiempo, eso Cuando uno se dirige a los familiares y darle una noticia a veces, un poco desagradable Y por lo menos en mi caso, pues aparte de aprender a niños, aparte de ver a los niños enfermos, una parte bastante dura Que a veces no estás con tu familia Lo más duro de ser médico para mí es el sacrificio que implica dejar a un lado ciertas cosas Como fechas especiales con tu familia Creo que es una carrera muy sacrificada para... En cuanto a tu tiempo En cuanto a que tienes que dejar a un lado ciertas cosas para cumplir esta meta de ser médico Entonces creo que el sacrificar el tiempo es lo más duro para mí Desde el punto de vista personal Decir a un paciente que sea médico Compaginar tu vida personal y tu vida profesional Perder el tiempo que sacrificas con la familia ¿Lo más genial de ser médico es? Ser médico es una manera de ver, de oler, de escuchar, de sentir la vida Ser médico no es una ocupación de una profesión Ser médico es una manera de vivir, de ver la vida, de experimentar la vida Eso es lo más genial del mundo, ser médico Bueno, lo más genial de ser médico es Creo que la satisfacción que te da saber que le salvaste el oído a un paciente Que curaste a un paciente Que posteriormente ves a un paciente Que tú hiciste algo bueno por él Y esa persona, ese paciente, ese mismo paciente O inclusive sus familiares Regresan a ti y te agradecen Eso es Y te agradecen lo que hayas hecho por él Por esa persona, por ese paciente Eso es muy gratificante Eso para mí es lo mejor de ser médico La satisfacción de dar a un paciente de alta Y que te dé las gracias Que puedas ayudar a otros Wow Que te des bien con la alta No sé, es genial porque Es una oportunidad que te da la vida Que te da Dios de estar aquí Y ayudar a alguien que se entregue a ti En el acto médico Y eso es lo más genial que existe La verdad Lo más genial de ser médico Para mí Es el respeto que la sociedad tiene Ante un médico Y bueno Este No sé, a veces eso lo puedes utilizar como Ventaja en algunas oportunidades Pero algunas veces también es desventaja Ayudar a los pacientes hematológicos Porque te gusta la hematología No, pero me gusta el desarrollo De los pacientes hematológicos Es bonito Lo más genial de ser médico Es desde el primer momento Que uno se hace médico Creerse médico Y todos los días Llegar a tu hospital Y tener el contacto con las personas Todas ellas Personal del hospital Compañeros de trabajo El respeto La amistad La cordialidad Es algo pues que no tiene un concepto Porque es tan grande El término Las palabras serían cortas Bueno Cuando uno trabaja como médico En un hospital Una vida tranquila Todo Una cualidad que toda persona Que quiera ser médico Debe tener Humildad Constancia Constancia Amor Paciencia Perseverancia 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 La verdad que Persever alcanza Y esto es así Humildad Yo creo que Creo que el médico Tiene que ser Responsable Primeramente Creo que Ante todo Comprometido Y Entregado Y Responsable Más que todo Eso es lo Principal Desprendimiento Sinceridad Y responsabilidad Desprendimiento ¿Por qué? Porque En esta carrera Tienes que aprender A dejar ciertas cosas Dejar de compartir Con la familia Dejar A un lado Algunas cosas que te gusten Y Dedicarte a esto Para ser médico Tienes que gustarte Tienes que gustarte mucho La cualidad más importante Es querer ayudar Querer ayudar Muchas veces El médico Ofrece Ofrece A las personas Del punto de vista Psicológico Una ayuda Más que una ayuda Biológica Y a veces Simplemente Con hablar Con esa persona Estamos aportando Gran parte De su Alivio Porque sabemos Que una enfermedad No es simplemente La mera ausencia De algo biológico Sabemos que el ser Es un ser Completo Y que es biológico Es psicológico Social Entonces nosotros Podemos abordarlo De varias maneras Entonces para ser médico Esa es la primera cualidad Es una persona Una persona humilde Una persona sencilla Una persona Muy presta A la colaboración Muy presta A entender Las situaciones Que se viven Los momentos De manera ordinaria De manera extraordinaria Compartir Para ser médico Hay que saber Vivir en colectivo Hay que saber Entender Que hay un colectivo Que no somos solos Que no lo sabemos Todas Que debemos Participar Debemos Ser un proceso De formación Ser un proceso Básicamente de vida Para eso lo mencioné En el principio O sea Es la vida En el principio Tiene que ser Una persona Que tenga vocación Amor Compromiso Responsabilidad Que le guste mucho Estudiar Porque el médico Tiene que saber mucho Y no solamente Medicina Porque el que solo sabe Medicina Nada sabe Entonces tiene que ser Una persona muy estudiosa Inteligente Y con mucha vocación Para ejercer la carrera ¿En qué momento Se dio cuenta De que quería ser médico Y qué la motivó? Desde que No Desde que soy Niña Desde que soy niña Mi mamá me cuenta Que jugaba Que jugaba A ser médico Cuando estaba pequeña Tenía una tía Que era enfermera Y entonces Ella yo la veía Que hacía cosas Que se inyectaba Y cosas así Y eso me gustó Desde pequeñita Pero después Cuando ya Estaba en En lo que es Bachillerato Y todo eso Siempre mi vocación O sea Mi inclinación Fue hacia la parte médica Porque Aparte que me gusta Investigar Me gusta mucho La parte Del cuerpo humano Y bueno Me gusta Como que Diagnosticar Curar Hacer algo Por mejorar La salud De una persona Entonces creo que Desde pequeño Pero que cuando estaba Ya en bachillerato Fue que me di cuenta Que esa era Mi inclinación Desde niña Desde niña Mi mamá es médico Y creo que ella Fue una de las razones Por las que yo Quise O elegí Esta carrera Tan maravillosa Desde niña Siempre quise ser médico Y bueno Ya soy médico Ya Mi sueño Está hecho En realidad Todavía falta mucho Pero Pues aquí está Un ejemplo De que los sueños Si se cumplen Cuando uno Se lo propone Estaba en bachillerato Y Fui a una consulta Con un psicólogo Y me gustó Como me trató Y Me gustó Bueno Yo Cuando salí Del bachillerato Pues no tenía Muchas actitudes De una carrera Universitaria Porque bueno Como yo soy Descendenciada Mi familia es árabe Entonces En los momentos Problemas No es el comercio Y más otras cosas Entonces mi mamá Bueno si Mira Tú eres medicino Me gusta Tú eres una persona Que tiene voluntad No sé Me parece que tú Puedes dar más A las personas No te quiero ver Detrás de un escritor O viniendo cosas O sea Claro Básicamente Motivándome Para entonces Bueno Voy a apretar A mi mamá De repente Así va a ser Bueno Me inicié En ese mundo De estudiar medicina Pero básicamente Porque hubo mucho apoyo De parte de mi madre Y pues Cuando yo dije Que iba a estudiar medicina Pues todo el mundo Se rió Nadie me creyó Bueno Pero el apoyo principal Fue el apoyo El apoyo materno O sea Con eso Fue más que suficiente El apoyo materno Me importó Amistad No me importó Mi padre Mi hermano Simplemente el apoyo materno Fue El motor principal Que hizo que yo Iniciara mi estudio En ciencia y la salud Mis padres Son médicos Desde que tenía Ocho años Quise Aprender Lo mismo que ellos El estar allí Aprender de los pacientes Aprender de inyectar Desde que tengo Ocho años Y bueno Eso fue lo que me motivó Lo descubrí Bueno Desde que era niño Siempre Quise ser médico Y lo que me motivaba Era que podía ayudar A otras personas No lo sé La verdad es que Inicialmente Iba a ser otra cosa Pero después me di cuenta Que la bata es muy bonita Y por eso Desde que yo recuerdo Que tengo razón De memoria Siempre he querido ser médico En mi casa hay una historia Que una vez llegué De prekinder Con un muñequito Que había hecho Con una cinta amarilla Y cuando mi mamá Me preguntó Que qué significaba eso Yo le dije Que era que quería ser médico Desde que tengo Conocimiento de mí misma Como ser He deseado ser médico Vivo la vida Vivo la vida Que he querido vivir Como médico Soy feliz Porque soy médico No 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 Gracias por ver el video.